Acusan a sujeto de intento de feminicidio. Olga Sánchez, Zulcaray de 42 años, fue encontrada golpeada y ensangrentada, semi-inconsciente, por los serenos de Huancayo, dentro de un local donde se festejaba un cumpleaños. Con 12 cortes en el brazo izquierdo y con golpes en el rostro y cabeza, Olga Sánchez llegó en horas de la madrugada hasta la comisaría de Huancayo, donde realizó la denuncia por el presunto delito contra la vida, cuerpo y salud por Giancarlo Moscoso Guillermo. Según relató la agraviada, había asistido al cumpleaños de una compañera de trabajo, cuando un sujeto agredía a la joven quien tenía entre sus brazos a un bebé. En el cumpleaños había que a su esposa con su bebé, que tenía un mes, seis meses de nacido, yo le estaba pegando, yo me metí a defenderle, y al defenderle en eso se vino contra mí, a matarme, a matarme. ¿Usted no lo conoce? Sí, le conozco de vista, sí le conozco de vista. ¿A qué se dedica? ¿Qué es? No sabría decirle a qué se dedica, creo que es vigilante, no parece que sí. ¿Vigilante de los locales? ¿Usted está procediendo a denunciar? Sí. ¿Hemos procedido a denunciar? ¿Por qué delito? ¿Por qué delito está denunciada? ¿Intento de... Intento de suicidio. Los serenos de Huancayo llegaron hasta la avenida Ocopilla número 580, donde se realizaba el cumpleaños. Eran aproximadamente las dos de la madrugada, cuando fue auxiliada. Luego fue trasladada hacia la comisaría de Huancayo. Mi mamá estaba en un charco de sangre, yo dije que ya lo mataron a mi mamá. Ella ya estaba, ya no sé cómo le hemos hecho reaccionar a mi mamá para que podamos ir al hospital. Hemos ido en el hospital donde recién ha reaccionado. Y hemos visto que todo, no podía ni caminar, no podía hablar nada, toda su cabeza le dolió. Y ahorita está con ampollas ella. Y en ese estado, como ustedes ven, ella no podía ni caminar. ¿La agresión fue puro golpes, nomás o con algo le golpeó? No, con botella de vidrio, le he hincado. Por eso tiene estos cortes, mi mamá. Tiene todos esos cortes ahí. Y con la botella también en toda su cabeza, en todo su cuerpo, la ha agarrado a patadas. La ha querido matar prácticamente. Por su lado, el acusado escapó del lugar. Ahora los familiares de la agraviada piden se capture al sujeto, luego de los daños ocasionados. Dice que lo agarren a este hombre y que lo metan al penal, porque cómo es posible que lo hayan soltado. Y este hombre está acostumbrado a pegar. Lo ha pegado a su esposa y lo ha dejado inconsciente. Por defenderle a mi mamá. Mi mamá se ha metido porque le estaba defendiendo, porque a la bebita más le pegaban y a su esposa. Y a mi mamá lo ha hecho así. ¿En qué estado lo ha dejado? ¡Gracias! ¡Gracias!